El Valle es en vos, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en vos, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en vos. El Estado regresó a hacer presencia y para quedarse en las montañas de Monteroro, zona rural del municipio de Tuluá, en donde se realizaron los primeros actos violentos de los paramilitares en el Valle del Cauca, la gobernación del Valle a través de la Secretaría de Paz y en convenio con el PNUD, inauguraron la primera casa de justicia en esa zona. Esta es la nueva institucionalidad para la paz, está hoy llegando el Estado, el componente social del Estado, el Estado por fin está prestando oídos al reclamo histórico de las comunidades, este fue sin duda alguna un importante hecho de paz. Fue una jornada de reconciliación y convivencia entre la comunidad y las autoridades. Logramos nosotros construir un pacto, un acuerdo entre la policía, entre las comunidades, entre las instituciones del Estado, la comunidad internacional, para que en esta comunidad no se vuelvan a repetir hechos que alguna vez la lutaron, que alguna vez retrasaron su progreso. Acabamos de pasar de estar en un proceso de paz a poderle decir a la nueva niñez, a las nuevas generaciones que encuentren un país en paz, sí, porque nosotros en los 50 o 60 o los 500 años que llevamos ha sido de guerra. Próximamente serán inauguradas otras cuatro casas de justicia en la zona rural de Tuluá. Acciones como esta de promover la paz son las que viene liderando la gobernadora del Valle de Ilia, Francisca Toro, en el Valle del Cauca. Con el objetivo de cuantificar la producción agrícola y pecuaria de todo el 2017 en los 42 municipios, la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca emprendió las evaluaciones agropecuarias en todo el departamento, a través de la Sumata, para tener un consolidado que permita conocer el balance general del año. Es un análisis que hacemos del sector, del comportamiento de la producción agrícola en todos los sectores. Ahí miramos cuánto crecimos en atos ganaderos, adicionalmente cuánto creció el número de hectáreas en el departamento y lo que hacemos es, de la mano de las sumatas municipales, empezar a recoger esas informaciones. El Valle del Cauca hace parte de los 26 departamentos de la Encuesta Nacional Agropecuaria, la cual en el 2016 arrojó un crecimiento de 5.121.508 hectáreas sembradas en todo el país, donde el grupo de cultivos que mayor participación tuvo fueron los cultivos agroindustriales como la caña de azúcar, con una participación del 32%, superando 1.650.000 hectáreas a nivel nacional. Se empezará a recoger toda la información, con el propósito que al final del año tengamos el dato consolidado de cómo nos fue este año en el sector agropecuario, cuánto crecimos en áreas producidas y cuáles son la cantidad de alimentos que tenemos en el departamento. En su recorrido por los municipios del Valle, uno de los propósitos de la gobernadora Dilian Francisca Toro es escuchar en persona a los jóvenes beneficiarios del programa Los Más Porras, a través del cual el gobierno departamental les brinda la oportunidad a los mejores bachilleres de continuar sus estudios de pregrado en la Universidad del Valle sin ningún costo. En esta oportunidad, Los Más Porras de Huacarí, Zarzal y Bolívar destacaron las bondades del programa. Estamos muy agradecidos por esto, también quisiera incentivar a los otros jóvenes estudiantes que sigan en el camino de la educación. Son personas estudiosas que han logrado esas becas, entonces el joven estudia ingeniería industrial. Vamos a ver la niña. Estoy estudiando psicología hoy en el segundo semestre, estoy de la CEDUJA, beneficiaria de este programa, quería darles las gracias. Quiero agradecerle por ser beneficiario del programa Los Más Porras del Valle, de la misma manera quiero agradecerle por otras actividades también que han fortalecido la educación aquí en el municipio. Durante el encuentro con la comunidad, la Secretaría de Educación del Valle también entregó kits escolares y anunció la entrega de zapatos para el próximo año. La entrega de 5.500 kits escolares, además de informarle a la comunidad que el año 2018 vamos a hacer entrega, además de equipos escolares, vamos a entregar calzado, son 100.000 pares de calzado. A través de estos programas el gobierno departamental busca garantizar no solo el ingreso, sino la permanencia con calidad educativa para los estudiantes de la región. Aquí en primer piso, aquí por la salida de emergencia está muy bien. En 16 minutos 11 segundos duró la evacuación del edificio de la Gobernación del Valle del Cauca durante el simulacro de emergencia desde el piso 16, en donde la emergencia sorprendió a una reunión de alcaldes y en el sótano donde estaban en su jornada laboral habitual. ¿Cuánto se demoró bajando? 12 minutos. 10 minutos nos demoramos los que estábamos en el piso. El comportamiento del sótano, fue muy tranquilo todo, salieron todos, pues toda la mayoría de gente evacuando hacia el lado derecho por la plataforma del parqueadero. Por cada piso se nombraron dos coordinadores y dos brigadistas que estaban totalmente capacitados. La jornada fue positiva, pero servirá también para un plan de mejoramiento. Logramos una evacuación en 16 minutos de 1.400 personas. Es un resultado bueno ante la falta de entrenamiento. Debemos disminuir los tiempos desde luego, porque en un evento verdadero de emergencia y desastre es mucho tiempo. 39 municipios participaron del simulacro en el Valle del Cauca. No participó Buenaventura, no participó el municipio de Alcalá, pero evacuaron las empresas sociales del Estado, que era nuestra obligación desde el sistema de salud. El simulacro en el Valle servirá para que se siga reconociendo al departamento como una de las regiones que implementa en mejor forma los protocolos de emergencia. Quiero invitar a todos los vallecaucanos y vallecaucanas a que nos acompañen este sábado 28 y domingo 29 a la Hacienda El Paraíso, para que conozcan sus memorias, para que conozcan su paisaje, porque es que vamos a conmemorar desde la gobernación del Valle del Cauca los 150 años de haberse escrito la novela María, que es la obra más importante en su género romántico del siglo XIX. Por eso también queremos contarles que hay una leyenda muy bonita, que de pronto los vallecaucanos no la conocíamos, y es que en el árbol donde se sentaba María con Efraín a leer, pues allí las personas que tengan un deseo amoroso pueden ir, solicitar ese deseo debajo del árbol y se les cumplirá. Es una leyenda muy bonita que queremos que los vallecaucanos, conociendo a la Hacienda La María, conociendo su novela, pues también de paso puedan cumplir sus deseos amorosos. El valle es en vos, el valle es en vos, en lo profundo de tu raíz, el valle es en vos, por eso si quieres encontrar al valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el valle es en vos.